La conferencia de Lago Marcino Llegó Lago Marcino, rompió el silencio pero no despejó dudas Estoy el sábado en mi casa, me suena el teléfono Era Alberto Nisman diciéndome por favor, ¿podés venir? Llevo a su casa, y ahí me dice Tengo más miedo de tener razón que de no tener razón Con otras palabras me lo dijo en realidad En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Y lamentablemente le dije que sí Dije, ¿pero para qué la querés? Y ahí me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas Accedí Él envuelve el arma en el paño verde Lo deja en el apoyabrazos del asiento, del sillón Y dice, bueno, anda que tengo que seguir con esto Yo le voy a pedir que las preguntas van a ser contestadas solo por mí Con lo cual les pido que estén formuladas Teniendo en cuenta que yo voy a responder las preguntas solamente Lago Marcino, lo importante no es lo que dijo Sino lo que no dijo Porque en realidad había una serie de reprimidas para formular Que su abogado evitó Que Lago Marcino respondiera a él ¿Conoce a Stiuso y respecto de su sueldo y de quién? Hemos hablado ya que él no conoce a Stiuso No ha tenido nunca ninguna relación con el señor Stiuso Lago Marcino es claramente una persona que está vinculada a la estructura de inteligencia para la que trabajaba Nisman Nisman durante cerca de 8 años no investigó nada que no sea la hipótesis colocada por la SIA a través de Stiuso En la investigación de la AMIA Así que a mí no me cabe ninguna duda de que Lago Marcino es una persona comprometida con las estructuras de inteligencia Tenga o no pertenencia orgánica ¿Cuál es la función concreta que él cumplía para Nisman? Bueno, yo quiero respetar el compromiso de que él no responda a preguntas Voy a dar la información que yo puedo dar La información que yo tengo es que el rol de él tenía que ver con Javier I Una gran preocupación que tenía el fiscal Nisman Entendible totalmente por la seguridad informática Por la seguridad en general Pero la seguridad informática en una unidad que investiga actos de terrorismo es evidente Y él trabajaba muchísimo en los protocolos de seguridad informática Al punto de poder sustentar los archivos, tener acceso a los archivos Sí Y es inaudito pensar que la persona que hacía apoyo y soporte técnico informático de este grupo Era un freelance que nada tenía que ver con él mismo Una locura, ¿no? Estaba Lago Marcino al lado y contestaba el abogado por Lago Marcino La pregunta que le hace un colega al abogado, a Rusconi, es Si es cierto que Nisman le dijo a Lago Marcino Que Estiuso se había comunicado el viernes con Nisman Y no contestó Rusconi Hay una nota en página 12 Donde Estiuso lo habría llamado al fiscal un día antes, el viernes Para avisarle que tenía información que estaban amenazadas por su suicidio ¿Es cierto o no? A ver, a mí no va a faltar la pregunta, Mercedes La verdad es que yo no, en este estado, pedirle a alguien o que me relate Si el fiscal recibió un llamado o no de Estiuso, la verdad que... Lo que no pueden explicar, me parece a mí Es llamativo que un experto en informática sepa desarmar el arma en tres partes Se la envuelva en un paño y se la lleva al otro día Le transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla Y me dijo, igual no te preocupes porque no la voy a usar Sí, Alberto, pero si vos la tenés que usar por algo, tenés que saber cómo usarla Le expliqué las medidas básicas de seguridad Él hizo toda la operatoria de probar, de cargar, de descargar Había una serie de repreguntas para formular que su abogado editó Imagina que yo no estoy muy bien anímicamente Me olvido de muchas cosas Una de las cosas que él me dijo es Una de las cosas que él me dijo es que Él iba a guardar la pistola en ese momento en la caja de seguridad Y que después la iba a guardar en la guantera del auto al día siguiente que salía con las chicas Pero las chicas no estaban en Europa Doctor, le decía, déjame preguntarle, cómo llega él No, no, pero bueno, pero cómo llega él a trabajar con Nisman ¿Cómo? La chica no estaba en Europa Había una serie de repreguntas para formular que su abogado editó ¿Qué se ofreció para brindar servicios a Marcelo Zahín, integrante de seguridad aeroportaria? No, yo escuché sorpresivo, digamos, con alguna sorpresa la intervención de Marcelo Zahín en el programa 6 y 7 y 8 Y a mí me sorprende que sea recién ayer a tarde que Marcelo Zahín se acuerda Que aparentemente él habría ido a, digamos, a ofrecer algún servicio Y si uno, o sea, la primera cosa que me sorprende es que Frente a la realidad de esa afirmación, él enseguida dice Si usted recuerda bien ese programa, que yo de casualidad lo pude ver Zahín enseguida dice, bueno, no estoy seguro si es él, me suena la cara ¿Es él o no es él? Eso es, bueno, es un problema que, imagínense que no voy a solucionar yo el déficit de información Bueno, la respuesta es no Cuando yo veo una foto de Lago Marcino, yo recuerdo aquel hecho Es muy común en el ámbito de la seguridad pública Lo que llaman el buchón, la venta y compra de información La venta de organizaciones y de bandas Y la operación de organismos internacionales De inteligencia y seguridad a través de estos fogoneros Yo siempre tuve la sensación Yo no trabajé con la DEA Y yo tuve la autorización de Néstor Kirchner para no trabajar con la DEA No fue muy bien, sin la DEA Pero digamos que lo que puede pasar es que hoy te llega un PIB que es de la DEA Vos no lo sabés Es que yo creo que está así Yo creo que está así, un muchacho de veintipico de años Muy canchero Digamos, con la capacidad como para entregar bandas O información acerca de bandas Y lo primero que hizo, por su inexperiencia, claramente Es pedir dinero A mí me lo acercó un oficial Yo había sido viceministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires Del Grupo Halcón Una persona de bien Digamos, pero rechacé ese tipo de colaboración ¿Pero vos pensás que venía de dónde? No, para mí era de la DEA ¿DEA? Sí, Loma de Zamora Y yo, debo decir, no tengo seguridad Pero estoy con algún grado de certeza De que se trataba de esta misma persona En página 12 del 22 de enero Por Raúl Colman Diego Lagomarsino El hombre que le prestó su arma a Nisman Explica los motivos que le dio el fiscal para pedírsela A través de una jueza hizo llegar su versión a página 12 ¿Cómo fue que le prestó el arma? Diego cuenta que Nisman lo llamó por teléfono Y, como declaró ante la fiscal Le pidió prestada el arma Estoy el sábado en mi casa Me suena el teléfono Pero Alberto Nisman diciéndome, por favor ¿Podés venir? Llego a su casa ¿Qué me dice? ¿Tenés un arma? ¿Cómo fue que le prestó el arma? Diego cuenta que Nisman lo llamó por teléfono Y, como declaró ante la fiscal Le pidió prestada el arma Primero, estamos hablando de una jueza intachable Que es una actua de intermediaria Que conoce a Lagomarsino de hace muchos años Entonces, ¿qué me dice esa jueza? Que acá hay una pequeña discrepancia Que ella debe haber entendido mal Que Lagomarsino cuenta Que Nisman lo llamó por teléfono En realidad no lo llamó por teléfono Sino que fue un diálogo en la casa de Nisman En un momento su abogado desmintió a la presidenta En algo que, segundos después Terminó reconociendo que era así Tenemos información a través de la oficina de migraciones Y fundamentalmente, no, del ministerio del interior En la parte de pasaportes Que el señor Diego Ángel Lagomarsino Comenzó a tramitar su pasaporte El día 14 del corriente mes O sea, el 14 de enero Día en que el fiscal Nisman presentó su denuncia Una de las cosas que realmente ha sorprendido a nosotros Fue en el mensaje presidencial Según lo que se dice El día 14 de enero Diego había iniciado Iniciado el trámite Para obtener un pasaporte Eso es falso De toda falsedad La realidad es que Durante el mes de diciembre Decidieron la posibilidad de ir En un viaje con su familia Supuestamente a Disney Y aparentemente Digamos, están los tickets Sacan los tickets Y cuando chequean La documentación Si estaba en orden Advierte Que estaban las visas en orden Todo fantástico Salvo el pasaporte de Diego Que vencía en ese diciembre Diciembre del año pasado Se mete en el sistema Informático, digamos Para obtener el turno La primera opción que le aparece Es el día 13 A la tarde Y él no quería ir a la tarde Quería hacerlo a la mañana Con lo cual La otra opción En la mañana Era el día 14 Así que La elección Del 14 a la mañana Es una elección Que se toma Durante el mes de diciembre Cuanto nada de esto Estaba Ni siquiera En conocimiento de nadie ¿Está claro? Algunas preguntas Que surgen De sus declaraciones ¿Por qué un joven Que fue una vez A la casa del fiscal A reparar una conexión De wifi Sería contratado Para un cargo De seguridad informática En una causa compleja Como la AMIA Que cuenta con documentos Y archivos clasificados ¿Por qué Lago Marcino Siempre responde Preguntas a través De terceros? ¿Por qué el fiscal Guardaría el arma Prestada por Lago Marcino En la guantera Para defender a sus hijas Si sus hijas Aún estaban En Europa